Música Cuantas lunas que te van Y nosotros esperando Que despierte el corazón Que pareces a quebrado Todo el tiempo que pasó No me aleja de tu lado Cielo, mi un sol o color Que me siguen enamorando Hay algo que sigue vivo Que renueva la ilusión Que en el último suspiro El momento tan león Con los dientes apretados Cielo y un sol o color Que en el alma está guardado Vida que es vida pobre Vivirla en ese lugar Que saben, que saben ellos Que no le puede encantar Hay algo que sigue vivo Que renueva la ilusión Que en el último suspiro Ay, celeste, regálame un sol 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 Gracias por ver el video